Yo trabajaba en la sala de electrólisis, en la sala de electrólisis donde el mercurio es uno de los elementos que se utiliza. La mayoría de nosotros éramos trabajadores comunes sin ninguna formación en educación, por lo tanto desconocíamos cosas elementales como por ejemplo que el mercurio se evapora a temperatura ambiente y todo eso para nosotros en esa sala donde también se producía cloro y soda cáustica, el peligro era el cloro, los escapes de cloro bueno porque es irritante para las vías aéreas, entonces nosotros siempre nos preocupaba el hecho de escapar del cloro no imaginábamos que el verdadero problema no era el cloro sino que era el mercurio y el mercurio podía haberse solidificado, claro se evaporaba y cuando llegaba a cierta altura en la pared como la pared era sin reboque, era la de ellos nada más y viste que se despega la mezcla del reboque vos podías ver ahí mercurio, que nosotros siempre pensábamos, porque a veces ocurría que se rompía una bomba y saltaba mercurio pero después una vez fuimos a pintar arriba la cabreada y bueno vimos que había mercurio hacia arriba también entre la pintura despegada y eso quiere decir que la mayoría de nosotros estaba aspirando eso permanentemente y bueno nosotros ahí veíamos con preocupación como muchos compañeros se iban muriendo de cáncer la posibilidad, o sea el periodo de latencia de la enfermedad a las personas que han estado expuestas al monómero es entre 10 y 40 años después o sea que de 10 a 40 años después de haber estado expuesto vos podés desarrollar una enfermedad por la exposición al monómero que son enfermedades específicas como leucemia y cáncer hepático y después también habla la bibliografía de malformaciones congénitas en las comunidades cercanas a este tipo de plantas cuando hay escape de esto y eso era normal allá los escapes no había ninguna clase de control por el tema de seguridad o sea no había control lo mínimo, guante, una máscara qué sé, esa máscara, qué sé, de un barrio no había ninguna especificidad y la que era más o menos específica era una que te daban para el cloro pero lo que filtraba el cloro al mercurio no lo filtraba entonces es un problema y todo basado en la complicidad de los sindicalistas e incluso de los médicos los médicos sabían lo que pasaba porque es más, cuando había un caso complicado te lo derivaban a Buenos Aires al hospital francés entonces se lo sacaban encima entonces en tanto de todos los segregatedes